Uno por uno de los integrantes de cada equipo va a pasar aquí al frente conmigo y va a tararear una canción que yo le voy a mostrar para que sus compañeros la adivinen. Además de tararearla, la puede bailar y toda la cosa. Obviamente, el equipo que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¿Están listos? Listísimos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con los jacksons? Empezamos con Terrell. ¿Listo Terrell? Y aquí está la primer canción. ¿Listo? Venga. Lady Gaga, Bad Romance. Sí. Miento, miento. Muy bien. Lady Gaga, el que sigue. TJ. Yes. Venga, TJ. Bum, bum. Bum, bum. 50 Cent. In the club. Thank you. Sí, 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 sí. You're up, you're up. Venga, tosh. Go, go, go. Así, venga, tosh. Dams. Da, 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 da. Like a virgin. Thank you. Sí. I got you. I got you. Go, 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 go. Go, go, go. California girl? Thank you. Sí. I'm sorry. I don't know. Yeah. Venga. Okay. Da, 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 da. Wrecking ball. 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 Da, 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 da. Further. Sí. Wrecking ball. Wrecking ball. ¿Qué es eso? Oh, no. Bien. Y fueron muy buen equipo. Hicieron muy buen equipo. Nada mal, eh? Ahora vamos con el equipo de Pepe Garza, de Adolfo y de Platanito. Vamos, muchachos. Distrito, Platanito. Platanito, Platanito. Ánimo, ánimo. Listo, Platanitón. Explícate bien. Ahí está el título. Tampase. Me puedes bailar, eh? Tan 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 Am 감사합니다. ¡Cortando! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Es el turno de Fefe Garza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, paquita del barrio! ¡Yeah! ¡Pero! ¡Rata de dos cuentas! ¡Sí! ¡Rata de dos cuentas! ¡Aborco! ¡Venga, es tu turno! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Tara, tara, tara! ¡Eh! ¡Tucucu! ¡Corre! ¡No te vienes conmigo! ¡No te vienes conmigo! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Eh! ¿A quién le importa? ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Todo un buen compositor se la sabe! ¡Ok! ¡Se me sube el colesterol! ¡Venga, los dos! ¡Na, na, 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 na! ¡Eh! ¡La trampa de Ana Bárbara! ¡Venga, plátano! ¡La, ra, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eh! ¡Esa es la culebra! ¡La, la, 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 la! ¡Era la culebra! ¡Muy bien! ¡Pete! ¡Ok! ¡Ta, ta, da, 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 da! ¡Pena tras pena! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está la canción! ¡Ay! ¡El tiempo! ¡No alcanzó! ¡Los dos equipos están empatados con 8 y 8! ¡Por lo tanto, es un empate, señores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Los dos equipos! ¡Ay! Gracias.